Impulsar los productos 100% poblanos e incentivar la economía local es el objetivo del programa Yo Compro Poblano, organizado por el Ayuntamiento de Puebla. Y eso ha permitido que la visión de una economía social, donde la participación democrática, permite empoderar e impulsar estas misericordias. Estos son algunos de los productos artesanales y orgánicos del nuevo punto de venta, inaugurado por la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, y que está ubicado al interior de Plaza Loreto. Somos 19 empresas que tomamos una incubación durante el 2017-2018 de lo que es el programa de Yo Compro Poblano. Todas las empresas aquí conformadas llevamos un programa que se llama Economía Social. Aquí lo importante, obviamente sí es vender, pero más que vender es la persona. Las personas somos lo importante. Esta sucursal está conformada por mercancía de cuatro categorías, belleza, agroindustrial, joyería y regalos. Incluso algunos de los productos son elaborados por personas con capacidades diferentes, pues el objetivo de Yo Compro Poblano también es promover la inclusión. Me da mucha satisfacción a mí vender este producto, ya que no es comercialmente, sino que nos cuesta elaborar el producto a nosotros como artesanos, 100% poblano. La venta de artículos artesanales y elaborados por manos poblanas tiene una aceptación favorable por parte de los consumidores. Pues la verdad es que los productos están geniales, porque son creados por poblanos y son todos hechos a mano. La verdad es que usan ingredientes naturales y pues hay que considerar la calidad y el precio. Con imágenes de Nery Lucero para Puebla Noticias, Iris Becerril.